Mariscos recio el mar al mejor precio patrocina este locuendo. Saludos gratos días y plácidas noches. Se presenta ante ustedes Julio LBG. Hace unos días mi padre se compró en la estación de tren un montón de películas por un euro cada una, y cuando nos pusimos a ver la primera de ellas se me atragantaron las palomitas, pues se trataba de un fríder cristiano apocalíptico creado para lucimiento del guaperas de caspa Starship Troopers, Van Dien. La película se basa en la idea muy difundida de que hay códigos ocultos en la Biblia que predicen el futuro, ¿quién lo iba a decir? Por si la Biblia no dijera ya bastantes cosas, unos expertos han descubierto un código profético oculto entre líneas. Místicos de todas las eras habían tratado de descifrarlo en vano. Pero al fin unos tíos adictos a los crucigramas y las sopas de letras lo han traducido con un programa informático y debido a eso puede estar en juego la historia de la humanidad en el nuevo milenio. La película se llama Código Omega. Un antiguo código oculto en la Tora revela los secretos de acontecimientos mundiales del pasado, presente y futuro, algo que un hombre quiere utilizar para sembrar el mal y dominar el mundo. Mientras que otro buscará la verdad, arriesgando su vida para conseguir detenerlo. La trama de la película comienza en Jerusalén, donde un rabino llamado Rostenburg está escribiendo un código de la Biblia en su ordenador portátil. Un puntero láser se muestra apuntando a su pecho, y él es muerto a tiros. El hombre que le disparó se muestra vistiendo el traje de un rabino, y luego salir con el disco de la computadora que contiene el código. A raíz de esto, dos hombres misteriosos toman una página del suéter de Rostenburg. Estos misteriosos hombres se interponen en el camino del asesino y éste escapa. En ese momento aparece Kasper Van Dien en el papel de Guillem Lange, científico pseudoeséptico y motivador profesional experto en mitología y simbología que trata de descubrir la verdad sobre su pasado y que recibe una misteriosa invitación de un acaudalado filántropo llamado Alexander. Parece un asunto inofensivo, pero el millonario tiene un plan secreto desentrañar un código oculto en la Biblia que contiene todos los eventos claves de la historia humana, incluyendo los posibles futuros, y así dominar el mundo. Stoney Alexander interpretado por Michael York, un tipo más malo que la peste que coquetea con el demonio y realiza un meteórico ascenso político hasta convertirse en, casi, el único líder del mundo. Su poder se disemina por todas partes y se convierte en el amo absoluto del mundo. Pero como existe el mal también existe el bien, así que un grupo de personas le plantan cara con la ayuda de Dios y todo se vuelve más parejo. Kasper acompañado en esta ocasión por su señora en la vida real, Katherine Oxenberg, y dos veteranos venerables como Michael York y Michael Ironside conocido como El Señor. Haciendo de malo, algo característico en él. Parece buena, muy buena, con una idea inicial muy entretenida, códigos ocultos y secretos ocultos en la Biblia, pero es una mierda que te cagas, ni códigos ni chorradas el protagonista se pasa corriendo y dando saltos durante media película. Cogen a grandes actores como Michael York y Michael Ironside, porque el prota no vale un duro, y les hacen interpretar esta bazofia. Rogado con 7 millones de dólares es una de las películas más chacuceras, peor interpretadas, más desastrosamente realizadas y carentes de sentido que he visto en mi vida. Pensé que nunca iba a haber algo que superara el nivel de lo que se puede hacer con una buena idea. Pero lo de esta película es algo inimitable. No la compréis, no la veráis aunque la pasen en uno de esos canales de cable que solo pasan films que nadie quiere ver, el argumento se tuerce y va decayendo hasta el absurdo final. Pero la trama, el guión, las actuaciones e incluso los efectos especiales, todo es tan ridículo, tan barato que uno no sabe si reír o tomar algo contra las arcadas, y es que a menos que se vea con un grupo de amigos para burlarse de los caretos que ponen los actores mientras te tomas unos aperitivos este aborto de la naturaleza no merece ser observado por ningún mortal nunca jamás. El guión es totalmente incoherente, los personajes no son ni de opereta, la dirección es ridícula y los efectos especiales hacen reír. ¿Cómo puede alguien que se crea profesional perpetrar un desavisado como este? Pero lo peor de todo es que han hecho una secuela.